...lindar, hipólicamente. ...que fue el campeón de la camiseta. El dale campeón, dale campeón, sigue presente en el polideportivo, en ese aliento incesante que ha tenido Meñerol en la número 12, o más que en la número 12, le puedo decir en la número 6, porque es la hinchada, esa hinchada que acompaña a Meñerol, dos que no lo dejan nunca, ¿no? Dos técnicos vallenses estuvieron frente a frente, esto también hay que recordarlo, a la capital del básquetbol, la Bahía Blanca, que tuvo a sus dos técnicos en esta final, como en tantas otras finales, y en el podio, es del hijo de otro técnico vallense, el hijo del Bobo Sánchez, es increíble, pero siempre en esto hay vallenses, con el arbitraje, con la NBA, o acá en esta final, con dos técnicos de grandísimo nivel, dirigiendo una final fantástica, histórica, sin dificultad. Y el hijo del Bobo Sánchez, al hijo del Bobo Sánchez, está también en el banco, en el podio de este campo. Dos técnicos que han dirigido a Peñarol, dos técnicos que lo han llegado a finales, uno de ellos, que no ha perdido hoy, que le ha dado la alegría del título nacional, y justamente Sergio Hernández, que le ha dado los dos títulos americanos, así reciben, el dato del señor gobernador de la Copa, dos de campeón, la Copa de campeón por segunda vez, de Peñarol, gobernador, monarca de América, del baloncesto americano, Rey. Recordemos, que cuando se iniciaba esta Liga de las Américas, la primera edición, el equipo, por la diferencia, la había ganado Peñarol frente a Soles de Mexicano. Luego, en una final tan bien intensa, el universo del Brasil, el año pasado, le ganó al equipo de, al Gómez de Caragua. Y ahora, ahora en otra gran final inolvidable, como lo decíamos recién, Peñarol vuelve a traer el título a Argentina. No le dan como a la que se ve que la tenga. Que quedo con algunas declaraciones recientes. Yo leo un ejemplo, por ejemplo, cuando hablaba de la Copa, él cambió entre un equipo. Y la otra que me quedo es lo de Sergio Martí. Hay pocos equipos que pueden jugar mal que de nadie. Y este fue el caso, ¿no? De este simple Peñarol, que con un jugador, y los otros cuatro abiertos, en este caso la Copa, le marcó todo el incentivo. Pero esta es la foto para la historia. Y el doble campeón de América va a ser muy difícil de guardarlo en muchos años. Seguramente, Miguel, eres mucha razón en el sucierto. Vamos a ir ya cerrando. Ahí está, ahí está el MVP. A ver. ¡Ah, bárbaro! ¡Está el Lamont, sí señor! Ahí está, el premio para él. ¡La cara de bueno! ¡La cara de bueno! ¡Cay Lamont, ganador del premio MVP! ¡Bárbaro, correcto! El héroe, el Superman hoy. Hoy Superman, total. 50 temporada, Miguel. Mirá vos, llegó de Uruguay donde fue goleador. Donde está acostumbrado a los títulos, donde está acostumbrado a la gloria. Aquí también trajo la gloria para Peñarol. ¡Cay Lamont, MVP de la Liga de las Américas en el Final Four! Nos estamos yendo, amigo Romano, un placer compartir con todo América a través de Fox Sports en esta gran pasión del baloncesto en la Liga de las Américas. ¡Un abrazo grande, América! ¡Buenas noches! Peñarol es el nuevo campeón en la tercera edición de la Liga de las Américas.